Bueno, en Maffield también, por supuesto, que además de una serie de reuniones que sostuvimos y que estuvimos participando, por supuesto, que también en actividades de terreno, nos reunimos en horas de la tarde con los dirigentes de la Directiva Comunal de Renovación Nacional y, por supuesto, también con militantes y simpatizantes de Renovación Nacional, con cuales estuvimos, de alguna forma, intercambiando distintos puntos de vista en un año súper importante y que está súper presente, ¿verdad?, en todas las comunidades que se refiere al tema de los actos eleccionarios que corresponden el año 2017, específicamente el 19 de noviembre del presente año, donde se eligen presidentes de la República, senadores donde corresponda, diputados y consejeros regionales. Y en esa reunión, obviamente, que existió realmente un compromiso, un compromiso de todas las militantes y también los simpatizantes que estuvieron presentes de apoyar los candidatos de Chile Vamos, sea en las elecciones en la región de Los Ríos, sea en las elecciones presidenciales, parlamentarias o de consejeros regionales. Así que quedamos muy satisfechos y muy contentos de haber participado con la Directiva Comunal y, por supuesto, con los militantes y simpatizantes de Renovación Nacional de la Comuna de Mafia.